Vamos, la hablamos ahora de un desastre ambiental en que se produce en la región del Catatumbo tras el atentado al oleoducto Cañolimón-Coveñas que causó un derrame de petróleo. El crudo ya llegó al río Tibú. Juliet Cano, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿A quién se atribuye este ataque? Mónica, buenas tardes. Se registran dos situaciones en el municipio de Tibú. La primera, el día domingo, cuando se presenta un derrame de crudo en la vereda Guachimán, afectando al afluente Pozo Azul. Y la otra se registró el día de ayer, cuando se presenta también un derrame de crudo en la vereda 6, afectando el río Tibúcito. Ecopetrol instaló barreras de contención, sin embargo, se presentaron fuertes lluvias en las últimas horas que hicieron que la mancha se expandiera y traspasara esas barreras de contención y llegó hasta el municipio de Tibú. Por eso se toma la decisión de cerrar la bocatoma del acueducto. El ministro de Defensa responsabilizó a la guerrilla del ELN, que previamente habían anunciado un cese al fuego unilateral esta Semana Santa. El atentado simplemente existió, es un hecho y una realidad. Sería el atentado número 14 en lo corrido del año y presumiblemente sí es el ELN. Es que nunca les hemos creído su cese al fuego. Hay que decir que también la Coordinadora de Gestión del Riesgo de Desastres de Norte de Santander y la Gobernación del Departamento dijeron que a partir de mañana se llevarían carrotanques para abastecer a la población de agua potable debido a esa contaminación que se registra en el río Tibú. La información desde Cúcuta, Juliet Cano, Noticias Caracol.